La protagonista de los actos por la efeméride departamental este martes, el gobernador en su discurso, lamentó que después de más de un mes, el gobierno siga negándose a declarar desastre nacional. Esos nuevos valores, hace entender que la chiquitanía, ese pulmón es de todos, que es un patrimonio de la humanidad, de todos los bolivianos, y que está muy dentro de nuestros corazones. Este año, el derrama de la chiquitanía ha ocupado el centro de nuestros pensamientos y de nuestra actividad. Se han quemado más de 3 millones de hectáreas de uno de los grandes pulmones de la humanidad. Sin embargo, sobre esta tragedia, se están también construyendo nuevos valores, nuevos principios, nuevas identidades. Los bosques son la cuna de nuestra fertilidad, de ese clima generoso que alimenta nuestras cosechas, nuestros progresos. Cuando la chiquitanía arde, parte de nuestra identidad arde con ella. A todos los que se han sumado a las campañas de solidaridad, a los que han abarrotado nuestro COE, a ustedes, con los que hemos suspendido los actos festivos de nuestras conmemoraciones. Pero el fuego pasará.